So it is no place guarantees to buy from me a 150 kilos Every month of the year If you fix it, I'm down here If I can sell it to him for a philist And... It's a philist Yeah, sí Curses la cocina Me pico el pollo y cocinó la coca Puro por encima Nunca seco con mi Konex de Colombia Nunca estoy sin nada 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 El del oro blanco vale Sousa El del oro blanco En el trap o seando Ya llegaron los bloques, los sazono y los reparto Cuenten todos los chavos, no quiero a nadie fumando Todo el mundo sin ropa en la mesa trabaja Más dinero entrando así que no te me agites Ya ando con lo que sacan y panchan con mi cleaner Los carros afuera lleno de magazine Llego a casa y prendo la pantalla del cine Me levanto a bochinches Otro raperito wanna fuck with the realest Salgo con mi combo y parece un desfile Y sienten la presión donde quiera que pisen Los killers afuera son como unos salvajes Prepara a los canarios que se van de viaje Lavando el dinero, puente banco saludable Que si se dañe un cuadre Mando a los soldados que maten Cush en la cocina Pico el pollo y cocinó la coca Puro por encima Nunca seco con mi cone de Colombia Nunca estoy sin nada 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 El del oro blanco Alex Sousa Sousa El del oro blanco Alex Sousa 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 Sousa